También le cuento que el fin de semana fueron detenidos 35 motociclistas durante una rodada nocturna, esto en la colonia Chinampac de Juárez, en la alcaldía Iztapalapa, sobre Periférico y Eje 5 Oriente. Los sujetos realizaban arrancones y conducían de forma imprudente, poniendo en riesgo la seguridad de los demás automovilistas. Gracias a un reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad detuvieron a 32 hombres y 3 mujeres, de los cuales 13 son menores de edad. Los motociclistas fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se va a determinar la sanción correspondiente, qué ganas de dejar mal a los bikers de verdad.